Bueno, buenos días. Bueno, el tema de hoy es presentarles por un lado información sobre cómo vamos con los casos sospechosos confirmados y no confirmados. Bueno, primero tengo que decirles que como ya se ha publicado el caso del paciente de 88 años con una neumonía bilateral en terapia intensiva del hospital ha resultado ser negativo. El paciente tiene buena evolución y se activó ayer nuevamente el protocolo por un paciente de un año y cinco meses que consulta por fiebre y diarrea de 24 horas de evolución. Buen estado general, interrogando un poco los nexos, el nexo epidemiológico se determinó que había un contacto del nene que había venido de un lugar, de Lamba, en la última semana. Sin síntomas, pero bueno, contacto al fin, nexo epidemiológico al fin. O sea, ¿qué quiere decir nexo epidemiológico? Que a nosotros nos hace sospechar que este paciente pudo haber tenido contacto con alguien asintomático y presentar el virus. Por eso se activó el protocolo a través de, obviamente, la interconsulta con el infectólogo, con el doctor Ale y con la doctora Karina Buenacalza de la región sanitaria cuarta. La muestra se tomó, el paciente está en muy buen estado, permanece en aislamiento hospitalario porque no están dadas las condiciones particulares en el domicilio para que permanezca en aislamiento. O sea, ¿qué quiero decirles con esto? Que no solamente se internan los pacientes que por sus síntomas tienen gravedad, sino que muchas veces los pacientes se internan porque requieren un aislamiento y las condiciones edilicias o las condiciones familiares de vida no lo permiten. Entonces, esos pacientes también quedan internados. Así que, este paciente está internado por ese motivo. Esperamos que probablemente la muestra se envió hoy, así que puede ser que mañana tengamos el resultado, siempre y generalmente a la noche. Aprovecho esto para hacer un paréntesis. Y el paréntesis es con respecto a la gente que viaja y que entra a la ciudad. Quiero remarcarles que sigue vigente el registro. Todas las personas que ingresen a la ciudad de Salto, provenientes de, obviamente, cualquier país extranjero, pero de cualquier otro lado, que pueden ser ciudades vecinas, pueden ser otras provincias, obviamente, Capital Federal y Gran Buenos Aires, deben registrarse en el teléfono del hospital. Vuelvo a repetir cuáles son los teléfonos, el 43-1020, 42-5083, o, de última, el 107. Es necesario que nos dejen su nombre y apellido, su dirección y su teléfono que nos vamos a estar comunicando para darle recomendaciones de qué hacer, cómo manejarse dentro de la ciudad. Eso sigue vigente, eso es necesario, eso es muy útil y nos ha permitido trabajar mucho en lograr el aislamiento y evitar, como en este caso, estos contactos que no deberían haber existido o deberían haber existido con determinados cuidados, que en este caso no se tuvieron. Así que, insisto en eso, la gente que entra a la ciudad desde otro lugar, tienen que registrarse y los vamos a estar llamando. Y, por otro lado, quiero decirles a la comunidad que, bueno, esta semana ha comenzado una semana donde hay apertura de más negocios, donde empieza a haber más circulación de gente, más posibilidades de contacto. Lo que quiero remarcarles es que en todo este tiempo que duró todo esto, tratamos de enseñarles que tenían que estar alejados, que se tenían que tapar la boca y la nariz y que se tenían que lavar las manos. Les dimos tiempo, todo este tiempo, para que practicaran, para que lo aprendieran y ahora lo tienen que aplicar más que nunca. Digamos, hay una gran responsabilidad en lo que cada uno hace a partir de ahora. Entonces, si tiene que haber una persona dentro de un local, que haya una persona dentro del local. No nos estén llamando para decir, ¿podemos dejar entrar dos? No, una. Si decimos que no tiene que haber más de 10 personas de cola, y eso depende de cada uno. Así que, bueno, son recomendaciones para la población. Apelamos a su responsabilidad ahora más que nunca, que es para todos, para cada uno de ustedes y para todos nosotros como comunidad. Así que, bueno, yo los dejo cuando haya novedades con respecto al caso. Les comentaremos y les voy a pasar ahora con el director, porque hay otro tema importante que queremos tratar con ustedes. Gracias, firma. Buen día. El tema es el siguiente. Esta pandemia que comenzó en China y que se extendió en todo el mundo, por eso es pandemia, nos agarró a todos aprendiendo o teniendo que aprender, teniendo que avanzar, y prácticamente sin ningún tipo de herramienta válida. Lo que yo quiero decir es que tenemos una herramienta con muy poco uso de una especificidad y una consistencia y un resultado espectacular, que es el tema de la vacuna. En todos los reportes pediátricos del mundo, y esto está muy chequeado, ya lo va a decir el doctor Alesi si es necesario, en todo el mundo recomiendan vacunar a los bebés de 6 meses a 24 meses con la vacuna antigripal, porque ahora viene el cruce de virus en esta época, disminuye la temperatura y los virus respiratorios comienzan a circular. Es una vacuna segura, la tenemos, tenemos un equipo de vacunación de mucha experiencia, en este momento, por ejemplo, en el hospital hay un lugar absolutamente limpio para venir a vacunar a sus chiquitos, y están los centros de atención primaria de la salud vacunando. Así que, por favor, estamos muy bajos en eso, tenemos que subir ese número, por favor, se lo pedimos, porque es necesario para la comunidad, es necesario para los niños, y es necesario para el grupo etario para arriba, porque el niño es portador viral. Si bloqueamos ahí, podemos llegar a evitar mayor cantidad de casos en edades más avanzadas, más no importadas. La escuela, obviamente, es gratuita, es muy segura, tiene muy poquitas efectos secundarios, casi nada, un poco de dolor, un poco de molestia o nada, y lo que es importante es que la mamá embarazada, en cualquier trimestre del embarazo, reciba la vacuna. Si no la recibió a los 10 días, hasta los 10 días de haber nacido el bebé, también la tiene que recibir. Y el bebé comienza a vacunarse a los 6 meses de vida. Es muy importante esto, tenemos los elementos, es gratuita, es buen equipo, y estamos armados. No desaprovechemos la oportunidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, buen día. Nada, solamente remarcar la importancia que tiene la vacunación, recordemos que reduce las complicaciones, las hospitalizaciones, las secuelas y o muertes por el virus de influenza, y la importancia que tiene en vacunar a los chicos de 6 meses a 2 años. Si bien hoy tenemos vacunados 364 pacientes pediátricos, necesitamos aumentar ese índice, el porcentaje que tenemos hoy en día es de 34%, es muy bajo, y como jefe del área de vacunación y responsable, lo que hago es pedirle a toda la población, que por favor si tienen chicos entre 6 meses y 24 meses, los traigan para que reciban la vacunación correspondiente, y vamos a ver también el tema de sarampión, recuerden que hemos tenido brotes de sarampión, y tenemos chicos no vacunados con la vacuna triple viral. Así que nada, solamente para que esto llegue a que nos estamos ocupando de todos los puntos que más podemos, como dijo la doctora Rebotaro, no se olviden de lo que venimos aprendiendo, porque empieza a flexibilizarse la cuarentena, y la gente no se tiene que relajar, la gente tiene que seguir con las medidas de prevención, con el tapabocas, lavado de manos, y la distancia que tiene que superar un metro, un metro y medio. Así que bueno, gracias, gracias por escucharnos, y por seguir los consejos que día a día vamos a ir recalcando. Para hacer algo, un ejemplo muy clarito, sencillo, y que lo entendamos todos, porque a veces también hay cosas que no entendemos nosotros, ¿no? Uno de los juegos de inteligencia más importantes en la historia del mundo es el ajedrez. El ajedrez tiene 52 jugadas, pero tiene dos tableros, tiene uno el mío y otro el contrincante, con el coronavirus, nosotros tenemos los jugadores, el tablero, y no sabemos con quién está jugando este pícaro, que semanalmente nos da una sorpresa. Por eso el doctor es la referencia nuestra, todos los días nos enseña algo, pero fundamentalmente lo que quería recalcar nuevamente es otro, tenemos vacunas suficientes, equipo preparado, lugares adaptados especialmente para vacunación antigripal, hagámoslo, por favor, hagámoslo, es bien para la comunidad.